Conservación y Desarrollo Dos programas valiosos que se articulan en el Programa Nacional de Incentivos para la Conservación y Uso Sostenible del Patrimonio Natural. Un hito histórico para el Ministerio del Ambiente que de esta manera propone un manejo integral de los territorios, acceso y uso de los recursos naturales. Esta gran estrategia busca sobre todo la optimización de los recursos entregados por parte del Gobierno Nacional a través de incentivos para la conservación y actividades sostenibles que se focalizan a través de mejorar de forma directa la calidad de vida de las y los ecuatorianos. Este importantísimo paso que da el Ministerio del Ambiente del Ecuador se encamina dentro de la Política Nacional de Gobernanza del Patrimonio Natural para la Sociedad del Buen Vivir. Es que nuestro patrimonio natural es clave en este cambio de época y de respeto hacia los derechos de la naturaleza que vive el país. Nuestra convivencia armónica con la naturaleza es mucho más que un eslogan. La gestión ambiental es estratégica e integral. Es así que la política de la gobernanza toma en cuenta cinco componentes. La gestión de paisajes naturales, los incentivos para la conservación y uso sostenible, manejo sostenible de bosques y vida silvestre, la bioseguridad y biotecnología, y por último, investigación y monitoreo. El Programa Nacional de Incentivos está pensado con creatividad, eficacia y eficiencia, porque necesitamos lograr los mejores resultados en el menor tiempo posible. Por ello, el programa contempla restauración de ecosistemas, conservación, facilitación para la adjudicación de tierras, servicios ambientales, biocomercio y manejo sostenible de bosques. Para lograr su aplicación eficiente, es fundamental integrar todos los programas del Ministerio del Ambiente. No se trata de acciones aisladas, sino de una estrategia completa y nacional, muy bien planificada y que ya está siendo aplicada generando beneficios en el territorio. Siempre pensando en la relación armónica del ambiente y del ser humano, nuestra prioridad por un Ecuador verde. El camino nos conduce hacia una intervención integral de los bosques y vida silvestre, donde los incentivos a la conservación y uso sostenible del patrimonio natural se descompone en cinco grandes capítulos. Conservación, restauración, manejo forestal, biocomercio y servicios ambientales. Estos grandes cinco capítulos tienen su propio sistema. En conservación, por ejemplo, se han logrado firmar 2.348 convenios entre privados y comunidades, logrando la protección de 1.300.000 hectáreas y una inversión de 33.7 millones de dólares en siete años. En restauración forestal, se proyecta una meta muy ambiciosa para controlar la deforestación y restaurar los bosques con múltiples beneficios. Por eso, se plantea restaurar 500.000 hectáreas hasta el 2017. En cuanto al manejo forestal, el Ministerio del Ambiente está trabajando en cambiar de un aprovechamiento forestal de extracción de la madera a un sistema de manejo sostenible de bosques, basado en la cadena de valor de los productos maderables y productos diferentes de la madera. Para ello, se prevén incentivos en producción, procesamiento y comercialización de madera legal con certificado de origen. En el capítulo de biocomercio, buscamos formular políticas para la integración, apoyar la formulación de planes de negocio, fomentar la asociatividad, trabajar y potenciar los medios de vida de las comunidades que administran los recursos naturales. Y no podemos dejar de lado los servicios ambientales, generando políticas y normas para su reconocimiento, captando a sus grandes usuarios como hidroeléctricas y turismo sostenible, siempre promoviendo la vinculación del sector privado, la sensibilización ciudadana y la cooperación interinstitucional e internacional. La meta propuesta supera mucho lo que ha venido realizando el Ministerio del Ambiente. Por lo tanto, no podemos ser pasivos ni conformistas. Tenemos que ir más allá. Tenemos que incidir positivamente en corto tiempo en todos los puntos de la Estrategia Nacional de Incentivos para la Conservación y Uso Sostenible del Patrimonio Natural. La historia de la humanidad es la historia de los bosques y de su uso. Una verdad fundamental es que los bosques, la actividad forestal, los productos forestales en toda su amplitud y los servicios derivados de estos contribuyen de forma decisiva al desarrollo sostenible del país. Para impulsar este programa necesitamos de una ciudadanía activa, la academia, la innovación, ciencia y tecnología. Necesitamos del sector público y privado. Así, juntos con el liderazgo del Ministerio del Ambiente del Ecuador, lograremos consolidar ese Ecuador verde que todos soñamos. ¡Avanzamos patria!